¿Qué jugadores tienen contrato con el Burgos Club de Fútbol? ¿Cuáles no? ¿Quieres saberlo? Pues ponte cómodo, agarra papel y boli, que hoy os voy a desgranar cómo está el estado contractual de la plantilla del cuadro burgalés. Intro y comenzamos! Bueno, pues vamos a meter ya un poquito el cuchillito en el estado contractual de la plantilla del Burgos Club de Fútbol y vamos a ver cómo están punto por punto. Antes de nada, ya sabéis lo que tenéis que hacer, suscribiros a este canal de YouTube, que sabéis que tenéis todas las cosas, todo el contenido sobre el Burgos Club de Fútbol. También es importante, canal de Twitch, donde hacemos directos sobre el cuadro burgalés, aunque para información tenéis mi nuevo proyecto llamado Burgoleros TV, que hemos comenzado con una cuenta de Twitter, la tenéis en la cajita de descripción, donde postearemos toda la información referida a estos contratos, al mercado de fichajes, todo en Burgoleros TV, que lo vais a encontrar en la cajita de descripción junto a mis redes sociales, mi Twitter personal, Instagram, TikTok y Threads, donde subimos también mucho contenido y mucha información sobre el Burgos Club de Fútbol. Vamos a comenzar ya con este análisis al estado contractual de la plantilla del Burgos Club de Fútbol. Evidentemente, esto lo vamos a dividir en dos bloques, con sus pequeñas subdivisiones, pero en dos bloques. El primero, jugadores con contrato más allá de junio de 2023, y los jugadores que acaban su vinculación de momento a día de hoy con el Burgos Club de Fútbol en junio de 2023. Empezamos con los primeros, con los jugadores que tienen contrato más allá del 30 de junio de este año, es decir, que tienen contrato más allá de esta temporada. Son siete jugadores, cinco de ellos que tienen contrato hasta el próximo año 2025, y dos de ellos que tienen contrato hasta 2026. Los que tienen contrato hasta 2025 son Dani Ojeda, Edu Espiau, Raúl Navarro, Alex Sáncris y Kevin Appin. Esos cinco tienen contrato hasta el final de la temporada que viene, y dos que tienen contrato hasta final de temporada 25-26, como son Fermiño y Ander Martín. Siete jugadores que tienen contrato más allá de junio de este mismo año, cinco de ellos hasta junio del año que viene, y dos, como bien he dicho, Fermiño y Ander Martín, que tienen contrato hasta 2026. Evidentemente, por el desempeño de esta temporada, ha habido jugadores que se han puesto en el mercado, que están cotizados, como puede ser Alex Sáncris, que ha sonado ligeramente un interés, un supuesto interés de un equipo de primera división e histórico, como es el Valencia, que evidentemente, con los cuatro goles que ha marcado Alex Sáncris y las seis asistencias que ha repartido, ha despertado supuestamente el interés del cuadro Che de los demás. Pues evidentemente puede haber intereses, pero a día de hoy no se ha conocido ninguno. Pues evidentemente los jugadores que tienen contrato más allá de junio y de ellos el supuesto interés que hay por Alex Sáncris del Valencia, aunque también se comenta que puede haber equipos por ahí interesados en hacerse con su fichaje. Es decir, que si le quieren, ya saben lo que tienen que hacer. Pagar. Pagar por él, puesto que tiene contrato. No sé que llegue a un acuerdo de desvincularse, pero en un principio pagando. Vamos a los jugadores que acaban contrato en junio, que acaban su vinculación con el Burgos Club de Fútbol. Evidentemente los dos cedidos que llegaban en el mercado invernal. Johnny Montiel, que sí que es cierto que tenía una cláusula en caso de ascenso de quedarse en el Burgos Club de Fútbol. Como no se ha ascendido, pues evidentemente volverá posiblemente casi al 99% al Rayo Vallecano. Y Anderson Arroyo, que pese a terminar su cesión en el Burgos Club de Fútbol, acaba contrato con su club de origen, con el Liverpool. Y según informaciones, entre ellas de Diario de Burgos, se le quiere traer en propiedad de cara a la temporada que viene. Un Anderson Arroyo que, como bien digo, acaba su cesión en el Burgos Club de Fútbol por parte del Liverpool. Pero en este junio de 2024 también acaba su vinculación contractual con el cuadro red, con el cuadro de Liverpool. Y según informaciones, se le quiere volver a traer aquí al Burgos Club de Fútbol, pero esta vez ya en propiedad. También tenemos jugadores que acaban contrato en 30 de junio y que todavía no se sabe nada de posibles intereses de renovaciones. Estos casos son los de Loic Badia Sile, Borja González, Esteban Sabellis, Grego Sierra, Mumo, Alex Bermejo y Javi López Pinto, que está cedido en el Algeciras, pero que acaba contrato con el Burgos Club de Fútbol este verano. Pues evidentemente son jugadores que a día de hoy no ha sonado nada de que tengan una oferta de renovación, que eso no quiera. No quiere decir que no la tengan, pero públicamente o informaciones de medios locales o tal, no han salido rumores de que tengan una oferta de renovación. Lo que sí que ha sonado es un supuesto interés del Cartagena por Mumo, jugador que acaba contrato este verano y que ha sonado para reforzar al Cartagena. Y aquí ahora ya hablamos de los jugadores que acaban contrato en junio de 2023, pero que según Diario de Burgos, en una noticia que salió hace un par de días, han sonado para, o por lo menos tienen una oferta en firme de renovación, según bien, como bien digo, por parte de una información sacada de Diario de Burgos. Estos jugadores son José Antonio Caro, Aitor Córdoba, Uney Elguezábal, José Joaquín Matos, Miguel Ángel Atienza y Curro Sánchez. Este último es el objetivo número uno de la nueva directiva del Burroso de Fútbol, también de la dirección deportiva encabezada por Michu, aunque se antoja muy difícil, puesto que están detrás equipos de primera división, de segunda, han sonado dos equipos de segunda, como son Tenerife y Cádiz, e inclusive desde el extranjero andarían detrás de Curro Sánchez y en caso de presentarle una oferta que le llamase la atención, pues tendría papeletas más que claras de dejar el Burgos Club de Fútbol. También destacamos los casos de Aitor Córdoba, que según algún medio local de Asturias ha sonado para reforzar al Sporting de Gijón o inclusive al Castellón, como comentaban periodistas en la Comunidad Valenciana y también el de Unay Elguezábal, que como hemos podido saber hoy y hay información también publicada en Burgoleros TV, aunque fue destapada por ser Deportivos Valencia, Valencia supuestamente hay un interés del Levante por hacerse con uno de los capitanes del Burgos Club de Fútbol. Pues esto ha sido todo, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya puesto algo de luz, no en este oscuro mundo de las renovaciones contractuales o de los estados contractuales, en este caso de la plantilla del Burgos Club de Fútbol y ahora es tiempo para vosotros, para que pongáis vuestras objeciones en la cajita de comentarios a quiénes renovaríais de la plantilla del Burgos Club de Fútbol, a quiénes no, qué fichajes inclusive haríais de cara al mercado de verano que yo gustosamente os leeré. Sin más, espero que os haya gustado, dejad un buen like si os ha gustado, seguidme al Twitter o a la cuenta de X de Burgoleros TV, seguidme en Twitch, en redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!